Pasadita a las 11 de la noche en la República Argentina. Este es Castellani. Al partido le quedan poco más de 15 minutos para su culminación. Martínez. Caleri. Solo contra todos. Caleri Martínez para empatarlo. Martínez, 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 Martínez. Gol, 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 gol. Gol. De Boca. Juan Manuel Martínez, el burrito. A los 28 minutos lo pedía La Torre, lo marcaba, lo anunciaba Diego Fernández de La Torre. Lo empata el ex hombre de Vélez. Boca estaba vivo aquí en Mendoza. Boca empata el partido y no quiere perder la ilusión. Boca debe ganar y quedará en 15 minutos apasionantes. Juan Manuel Martínez, el autor del gol. Muy bien, Martínez. Pero los defensores de Godel Cruz también porque Martínez toca, va.